Ante todo quiero manifestar mi sincera gratitud a los colegas ecuatorianos por su excelente organización del foro y la cogeal recepción. Creo que la presidencia ecuatoriana en el foro es un éxito de Ecuador en su política exterior y la diplomacia parlamentaria evidencia un alto nivel de Ecuador y los parlamentarios ecuatorianos. Desde la anterior vigésima segunda sesión en Puerto Biliarte, la situación en el mundo y en la región sigue estable. Es evidente que las relaciones internacionales pasan por un periodo difícil. Estamos en un proceso de formación de un mundo policéntrico que provoca resistencia de partidarios de un mundo multipolar. Ese proceso está acompañado, si no por confrontaciones globales, entonces por una serie de conflictos de carácter global. Retos serios a la seguridad que pueden incrementar tensión militar siguen en la región asio-pacífica. La crisis actual del sistema de la seguridad global y regional tiene que ver con los intentos de manejar el mundo desde un centro. Al mismo tiempo, los principios democráticos consagrados en la Carta de la ONU son objetos de erosión y el control total sobre los medios de comunicación masivas permite, si uno quiere, hacer pasar lo blanco por lo negro y al revés. Lo que pasa en el mundo confirma la necesidad de consolidar un nuevo policéntrico mundo que debe ser más sostenible y corresponder más a las realidades existentes después del fin de la Guerra Fría. La dominación de un centro no conlleva la estabilidad y la seguridad. Aparecen nuevos puntos calientes en el mapa mundial. Terrorismo, ciberterrorismo, el crimen financiero y económico de carácter sofisticado, incluyendo el crimen transfronterizo, representan una amenaza para la seguridad nacional, así como para la democracia y la supremacía de la ley y derechos humanos. El papel que desempeña la región asio-pacífico sigue creciendo. La región progresivamente gana más peso como una fuerza independiente política y económica en la palestra mundial. No suscita dudas que el creciente papel de la región en los asuntos mundiales es uno de los factores determinantes del desarrollo de las relaciones internacionales. De ahí, naturalmente, la creciente responsabilidad de nuestros países por el futuro mundial. Para Rusia, la cooperación con Asia-pacífico es una área estratégica y una prioridad de nuestra política exterior. No es un tributo a la coyuntura, es nuestra política principal y a largo plazo. Intentamos hacer todo lo posible para fomentar la cooperación bilateral y multilateral con todos los países asia-pacífico. Siendo una parte integral de Asia-pacífico, Rusia está interesada en que la región sea una palestra de cooperación constructiva y no confrontación y competencia. Creemos que es lo más importante de un desarrollo económico progresivo de nuestros países. Es por eso que es extremadamente relevante la tarea de elaborar reglas de juego comunes para todos los países de la región. Su base deben ser los principios universales, como indivisibilidad de la seguridad, supremacía del derecho internacional, resolución pacífica de las disputas, no uso o amenaza de fuerza. En eso, las relaciones de los estados deben construirse a base de teniendo en cuenta equilibrio de intereses, respeto mutuo y igualdad en derechos. Precisamente igualdad en derechos y no un dictado, hegemonía o exclusividad. Ese tema ya se abordó en los eventos de las últimas sesiones del foro, en particular en Vladivostok en 2013 en Rusia y el año pasado en Puerto Vallarta. Estamos convencidos de que elaborar por parte de los parlamentarios unos enfoques comunes para asegurar la seguridad regional será contribuyente para fomentar entendimiento mutuo y confianza entre los países de Asia-Pacífico. En sentido práctico, es muy importante el diálogo multilateral para formar una arquitectura de seguridad en la región Asia-Pacífico nueva que responde a las realidades modernas. El diálogo fue iniciativa de Rusia en 2013 en el marco de la cubre de Asia Oriental. Quiero recordar que ya se han celebrado tres rondas de consultaciones acerca del tema. Es importante que los participantes de las consultaciones confirmaron estar dispuestos para dar los siguientes pasos en la esfera de seguridad a base de respeto mutuo, cooperación y igualdad de derechos y consenso. Especial importancia tiene la cumbre de Asia Oriental que se celebró en Népido en noviembre de 2014, que mostró apoyo a los esfuerzos de ese proceso. Sobre ello que en calidad de la tarea final, vemos consensuar un acuerdo de seguridad y cooperación en Asia-Pacífico vinculante e integral. Está claro que en el mundo el sentido de seguridad es un asunto complejo y multifacético y la seguridad es impensable sin hacer frente al terrorismo, tráfico de drogas, cibercrimen. Sabemos que en una serie de países, incluso aquellos que se declaran ser democráticos, crece extremismo, intolerancia, xenofobia, discriminación según criterios étnico, religioso, lingüístico y cultural. Es muy alarmante el creciente neonazismo. Todos esos problemas representan una amenaza real a la seguridad de nuestros países y es necesario hacerles frente de manera firme. En las circunstancias modernas es necesario fortalecer la cooperación integral de los países de Asia-Pacífico y esperamos que será contribuyente a eso la presidencia en 2015 de Rusia en la Organización de Cooperación de Shanghái y en los BRICS. Esas cumbres se celebrarán ese año en Rusia, en la capital de la provincia de Bashkiria, Ufa. Para nosotros, lo parlamentario es evidente que en el contexto internacional crece el papel de la cooperación interparamentaria. Este debe ser el foco de atracción de diferentes fuerzas políticas capaces de aglutinar a las élites a base de un consenso para elaborar enfoques complejos racionales. Consideramos que los parlamentos nacionales deben asumir más responsabilidad y dar respuesta a esas amenazas y desafías. Estamos convencidos de que los parlamentos de Asia-Pacífico en nuestro foro deban actuar más en la gente, con más energía, con más eficacia cuando se trata de la paz y la seguridad internacional. Consideramos que los parlamentos tienen que controlar ese proceso y nuestro foro es una buena oportunidad para intercambiar experiencia incluyendo ese proceso. Consideramos que todo eso permitirá al parlamentarismo confirmar su papel en la sociedad y la cooperación. Partiendo de eso, la delegación rusa propuso para la examinación de la sesión su proyecto de resolución política y seguridad en Asia-Pacífico. Rogamos, estimados colegas, respaldar ese proyecto. Otro evento importante del año se trata del 70 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre el fascismo. El resultado de la victoria es histórico y llevó a organizar la Organización de Naciones Unidas. Nuestros pueblos ya desde hace 70 años. Esta fecha será celebrada en Rusia y otros estados. Tendremos un conjunto de actividades solemnes y los parlamentos de Asia-Pacífico pueden hacer mucho para que estos aniversarios sean celebrados de manera digna. Los parlamentos de la región pueden auspiciar a los acontecimientos, las celebraciones, rondas, mesas redondas, seminarios y encuentros de veteranos. Es importante involucrar a la juventud, los jóvenes, los escolares, estudiantes que anhelan saber la verdad histórica y quieren una vacuna contra el neonazismo y el fascismo que, por desgracia, vuelven a levantar la cabeza en algunos países y son un desafío más peligroso de la modernidad. Actuando así, los parlamentarios pueden hacer homenaje a todos los que dieron su vida por la libertad de nuestros pueblos. El foro de Asia-Pacífico es una organización, un foro parlamentario demandado con autoridad y quiero pedir a la delegación japonesa transferir palabras de gratitud al señor Nakasuno y su causa está viva. Al final, quiero felicitar a todos los participantes del foro a todos los participantes del foro con el año nuevo. Desearles salud, bienestar y nuevos grandes éxitos en su actividad responsable en áreas de la paz y bienestar en el pueblo. Gracias por su atención.